¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Cámara! ¡Vale! ¡Dos párbaros! ¡Muy bien! ¡Coño! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfect! ¡Perfect! Vamos al 4B ¡Fantástico! ¡Un tiquito! ¡Incomodo con esto! ¡Incomodo con esto! ¡Ah! ¡Malísimo lo hice ese! ¡En B! ¡Ah! ¡En 13! ¡Vamos a 13 ahora! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Mmm! Pero si sea una buena, ¿no? Uno más ¡No! ¡Alga! ¡Alga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se me acabaron la bala! ¡Muy bien! ¡Ata aquí vamos a dejar! ¡La galería de tiros!